¡Bienvenidos al sorteo Loto! Muy buenas noches Honduras, qué gusto saludarlos en nuestra noche millonaria del día de hoy, sábado 2 de septiembre del año 2023. Son las 9 en punto de la noche, te saluda Cecilia Rosel y estoy acompañada de Tatiana Varela. Buenas noches Ceci, qué placer saludarte en nuestra primer noche millonaria de septiembre, también contamos con la presencia de nuestro auditor y nuestro notario, quienes le dan transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Y es así como damos inicio a nuestra diversión para esta hermosa noche, deseándote muchísima suerte porque vamos a conocer los dos números afortunados para premiados y esperamos que tengas tu boleto en mano y te deseamos muchísima suerte porque vamos a conocer el primer número ganador con su primer rígido. Y este es, atentos, el 6, segundo dígito, el 8, número favorecido 68 con su catrachada Chiguin. Segundo número ganador, su primer dígito. Y este es, el 5, segundo dígito, el 7, número favorecido 57 con su catrachada Alcitrón. Los números ganadores para premiados en esta noche de sábado son, posición 1, 68, posición 2, 57. Muchas felicidades. Acompáñame a pegar y ganar con Pega 3. Esperamos que tengas tu boleto en mano porque vamos a conocer los tres números ganadores para esta hermosa noche de sábado. Suerte, porque el primer número favorecido es, atentos. El 79, segundo número ganador, suerte. El 07, tercer y decisivo número ganador. Y este es el 08. Los números ganadores para Pega 3 son, 79, 07 y 08. Muchas felicidades. Acompáñame a hacer de tus sueños una realidad junto a Diaria. Así como hicimos realidad el sueño de nuestros queridos jugadores del sorteo de las 3 de la tarde, que soñaron y ganaron con el 96 y su símbolo de sueños dinero, con el cual pagamos más de 4 millones de lempiras. Muchas felicidades. Y en esta hermosa noche vamos a incorporar nuestras esferas al juego y te mostramos que están ordenadas del 0 al 9. Muchísima suerte porque vamos a conocer el número ganador para Diaria. Querido jugador, a jugar, se ha dicho con Loto, donde quiera que estés. Te recuerdo que contamos con más de 2.700 puntos de venta en Loto a nivel nacional para que puedas jugar 3 veces al día de forma fácil, rápida y conveniente. También lo podés hacer ingresando a loto.hn o a través de mensajito al 555 a través de tu billetera electrónica preferida. Se viene el primer dígito ganador para Diaria en esta noche. Suerte porque este es el 2. Si sos jugador para la línea del 2, el segundo dígito es el 4. Número pobrecido 24 con su símbolo de sueño sapo. Es momento de ir con Ceci para conocer la esfera afortunada en Multi-X. Muchas gracias, Tati. Es momento de multiplicar tu dinero con Multi-X. Mucha suerte porque vamos a conocer cuál es la esfera ganadora. Suerte. Porque nuestra esfera ganadora es 2X. Tu premio esta noche se multiplica por 2 en Diaria. Y si sos jugador para más unos, pero tengas tu boleto en mano porque vamos a conocer cuál es el número seleccionado. Atento, querido jugador, porque nuestro número ganador es el 2. Te repito, el número favorecido en Diaria es el 24 con su símbolo de sueño sapo. Para Multi-X, 2X. Y para más 1, 24. Más 2. ¡Felicidades! Ahora llegó el momento más esperado de la noche, nuestro Loto Super Premio. Espero tengas tu boleto en mano porque vamos a conocer cuáles son esos 6 números millonarios. Suerte. Porque nuestro primer número seleccionado de esta noche es... 27. Segundo número. Atentos, que este es... 21. Tercer número ganador. 23. Recordá que si aceptaste los números, no importando el orden, tenés 3 jugadas gratis. Cuarto número ganador. Este es... 0-9. Quinto número ganador y más cerca de saber si sos el nuevo millonario de Honduras. El 13. Sexto y decisivo número ganador. Este es... 0-6. Te repito, los 6 números ganadores de esta noche en Super Premio son... 27, 21, 23, 0-9, 13 y 0-6. Muchas felicidades. Esperamos que tengamos nuevo millonario en Honduras, Tati. Así es, y querido jugador, te esperamos mañana en nuestros sorteos de domingo. A jugarse dicho con Loto. Donde quiera que estés. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. ¡Loto! Deja.